Quiero que me digas una cosa Que pensas ahora sabiendo que se habla con otra Hace un tiempo te alejaste solo por su bien Pero la distancia ahora te pesa y se te nota Tienes las estrellas de testigo Que escribís en notas Las frases que te hizo cada estrofa Pa' acordarte por si acaso en unos años Ya no sean pa' ti, sean para otra No pienses en él siempre que te vas Cada vez que ves que te voy a olvidar